Señoras y señores, Jesús Corona acepta, supuestamente aceptó, la oferta de las chivas rayadas del Guadalajara al momento de saber que no entra en los planes del conjunto del Cruz Azul. Vaya telenovela que se va a aventar el equipo del conjunto del Cruz Azul, junto con las chivas rayadas del Guadalajara, por supuesto. Porque estamos hablando de un portero histórico. Estamos hablando de un portero que dio mucho para el equipo de las chivas. Seamos honestos. Digo, para el conjunto del Cruz Azul. Dio mucho para el conjunto del Cruz Azul. Algunos, híjole mano, pues no están tan contentos con su desempeño. Que no están muy contentos con él. Por muchas cosas. Algunos le dan precisamente las gracias a Jesús Corona porque logró el campeonato con el equipo de la máquina cementera. Que creo que hasta cierto punto, pues, está bien. O sea, está muy bien. ¿Sí? Creo que dentro de lo que cabe, está muy bueno lo que ha hecho él. No se va con las manos vacías. ¿Sí? No se va precisamente con las manos vacías. Pero déjenme decirles otra cosa, ¿no? Otra cosa muy importante. Y es que la directiva del conjunto de la máquina comandada ahora por Ricardo Ferretti ya le notificó precisamente al futbolista que no entra en los planes. En la mente de Jesús Corona está salir del equipo para buscar otras oportunidades o por fin retirarse. Y eso llama mucho la atención. Porque hay algunos equipos que le vienen siguiendo los pasos. Principalmente porque va a salir y llegaría totalmente gratis. No hay que pagar ningún peso por él. Sí, no hay que pagar nada. Solamente hay cuestión de arreglarse con el contrato. A lo que sabemos es que las chivas rayadas del Guadalajara supuestamente le ha puesto un año de contrato para poder mantenerlo dentro del equipo del rebaño. Un año de contrato con vísperas a que pueda ser uno más. ¿Qué es lo que quieren las chivas? Bueno, las chivas de Paunovic quieren lograr el campeonato en este próximo semestre. Saben que hoy va a ser muy complicado. Van a hacer todo lo posible. Van a tratar, van a buscar, van a echarle toda la carne al asador. Pero, supuestamente, la directiva de las chivas rayadas del Guadalajara dice ¿Sabes qué, Chuy Corona, te necesitamos acá? Te necesitamos acá. En el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Acá te necesitamos. Porque tenemos un detallito. Y ese detallito se llama Jiménez. El guacho Jiménez. No nos da la confianza. No nos ha brindado la confianza al 100%. Y necesitamos ver qué es lo que podemos hacer. Cambios. La directiva del conjunto del Cruz Azul dice ¿Sabes qué, Chuy? No entras en los planes. Vamos a buscar a alguien más. Algunos dudan del proyecto. Porque dicen, oye, a ver, espérate, espérate, espérate. A ver, ¿cómo es posible? Ok. ¿Vas a dejar ir a Jesús Corona y le vas a dar la oportunidad a quién? ¿A quién le vas a dar la oportunidad? Díganme aquí. A Sebastián Jurado. El portero goleado al que le metieron 7 goles. Andrés Gudiño o Andrés Gudiño. Cualquiera de estos dos. A estos dos le vas a dar la oportunidad. O de plano si vas a ir por un portero de gran calidad. De mejor jerarquía. De un nivel óptimo. Porque dicen por ahí que es cierto que las mentiras son tan grandes dentro del conjunto del Cruz Azul. Que le lavaron la cabeza a Ricardo Ferretti diciéndole. ¿Sabes qué? Corre Chuy Corona y vamos a traer un portero de gran calidad. Pero díganme ustedes. ¿Dónde están los millones? Dicen por ahí. ¿Dónde están los millones? Jesús Corona tiene 8 títulos con el conjunto del Cruz Azul. Un título de liga. Que se me hacen demasiado pocos. Perdió 2 con el América. Perdió 2 contra el América. 2 contra el América. Y aparte perdió otros más. Entonces no estamos hablando de solamente 2 finales perdidas contra el América. Si ustedes se echan en cuenta. Chéquenle cuántos finales perdió Chuy Corona. Bueno. Pues ahí está. 2 con el América. Bueno, perdió 3. Una cuando estaba en Tecos. Ok. A la América. Obviamente que lo detesta. Obviamente que a la América. Híjole mano. Sí. No, no. No le agrada mucho el equipo. Le hablas de la América. Y dices. Híjole. Dice. Prácticamente. Dices. Oye. Pues no manches. De perro. Dicen por ahí. Pero no. Bueno. Tiene 2 títulos de copa. Tiene un título de liga. 2 de copa. Una supercopa. Una supercopa de liga. Una con la Champions. Sí. Y los otros que ya. Ya se los colocan. ¿Verdad? El de la. De la. ¿Cuál es el otro? La Leeds Cup. Y la Copa por México GNP. La copita. Esa es donde. Sí. Esa. Esa es chiquitita. Ándale. Este. Y dicen por ahí. Es momento. De hacer cambios. Ok. Pues resulta que las chivas rayadas del Guadalajara lo quieren. Supuestamente ya hablaron por teléfono. Ya chequearon muy bien. ¿Saben cuál es el problema? Y yo se los voy a decir. ¿Sabes cuál es el problema? De. Precisamente. De lo que está sucediendo con Jesús Corona. Es. Su hijo. Ya ven que hace poco corrieron a su hijo. Él. Por más que quiso. Por más que intentó. El futbolista. Su hijo. Se fue. Del conjunto del Cruz Azul. Por broncas. Y de cosas extra cancha. Que. Ya eso. Es darle mucho valor al. Al tema. Y honestamente. No estamos como para poder. Lidiar con eso. La verdad es que hay cosas que no se deben de. De hacer. Pero. Hay jugadores que ni la piensan. Jugadores jóvenes. Problemáticos. Problemáticos. Y a partir de ahí. Vino el declive. Supuestamente. Iba a haber una. Renovación de contrato. De hecho. Jesús Corona. Iba a buscar una. Renovación de contrato. Ricardo Ferretti. Pues. Le dio la oportunidad. De mantenerse dentro de la plantilla. Porque dije. Bueno. Es más. Respetó su jerarquía. Como portero. Y este. Y lo ha dejado. Como portero titular. Ha respetado. Precisamente. La jerarquía. De Jesús Corona. Pero. Hasta ahí nada más. No hay otra cosa más. Ya no se le. Ya no se puede. Rescatar más. De Jesús Corona. Ya no. Ya no hay más que rescatar. Ya no hay más. Ya lo que se dio. Se dio. Ya hoy en día. Los. Los rumores. Este. Indican. Que el jugador. Este. Llegaría. A la institución. Del conjunto. De. De las chivas rayadas. Del Guadalajara. Y. Pues ni modo. Brothers. Ni modo. Si. No queda de otra. Si. No. No. No queda de otra. Ya está. Esa situación. Ya. Ya que. Quedó prácticamente finiquitada. Y están trabajando. Trabajando precisamente. Por esa. Por esa. Por ese tema. No. Por ese tema. Vamos a ver hasta dónde. Hasta dónde llega. Veremos a ver cómo. Cómo termina precisamente. Esta novela. Que ha dado mucho de qué hablar. Y. Ojalá. Ojalá. Y las condiciones dentro de las chivas rayadas de Guadalajara. Y el futbolista. Se den de la mejor manera. Hoy. Creo que. Este. La institución del equipo. De el rebaño. Va a apostar. Por un portero. De muy buena calidad. Por un portero. Que tiene experiencia. Por un portero. Que puede brillar. Y creo. Que esta situación es buena. Para. El conjunto. De. Las chivas rayadas de Guadalajara. Y también. Para. El equipo. De. Este. Para el conjunto. Del Cruz Azul. Porque. Van a tener que buscar. Un nuevo portero. Si. Van a tener. Que buscar. Un nuevo. Portero. Bueno. Ya veremos a ver si. Si. Se logra. Dentro de la institución de las chivas. Dentro del conjunto del Cruz Azul. Ya veremos a ver qué es lo que hacen. No. Hay mucho. De qué hablar. En torno a las chivas rayadas. Del Guadalajara. Y están trabajando. Pero el conjunto del Cruz Azul. Pues. También. Tiene que mover el pandero. Tiene que comenzar a trabajar. Y. Honestamente. Creo que van a hacer. Una muy buena campaña. En este mercado de fichajes. Creo. Que van. A tener. Buenas opciones. Para este próximo mercado. De fichajes. Y. Van. A reventar. Precisamente. El mercado. El Cruz Azul. Va a reventar el mercado. Ojo. Ojo con lo que estamos diciendo. Porque luego dicen. No. No es cierto. No. Sí. Hay información. Donde dicen. Que sí. Van a dar mucho de qué hablar. Ojo a lo que viene.